Hola, hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Unchama Informando y en esta oportunidad voy a hacerte un video relacionado con los requisitos para poder trabajar en esta aplicación de Bosman. Y bueno, rápidamente lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en la plataforma de Bosman. ¿Cómo hacemos esto? Ingresamos a la plataforma de Bosman directamente en su página web que te lo va a dejar aquí abajo en la descripción. ¿Qué te va a salir cuando te vayas a registrar por primera vez? Lo primero que te van a pedir es que te registres en la plataforma. Obviamente tienes que escoger cuál de las tres modalidades que existen quieres trabajar. Ya sabes que son Booster, Picker o Booster, Picker. Y bueno, una vez que escojas esto, te va a salir este formulario que ves en pantalla que dice Regístrate como Chopper, Repartidor y Picker. Y bueno, una vez que selecciones esto, te va a salir este formulario, ¿verdad? Que es como la postulación. En pantalla que dice nombre, apellido, fecha de nacimiento, RU, correo electrónico, número de teléfono, ciudad y comuna. Ahí rápidamente le vas a dar siguiente y ahí vas a tener que esperar unos días a que te contacten vía correo electrónico. Y bueno, una vez que te hagan la capacitación por vía videollamada, te va a llegar un correo con una clave que va a ser provisional y después tú puedes cambiarla a la clave que te guste. Una vez que ya tengas tu clave, estos son los requisitos que te van a pedir. Que esto es lo que todo el mundo me ha pedido muchísimo que hable, que son qué papeles, qué documentos necesito para poder trabajar en esta plataforma. Lo primero que te van a pedir es el contrato que esto te lo van a dar cuando ya tú hayas realizado tu capacitación vía videollamada y hayas hecho también la capacitación en terreno. Una vez que hagas esto, te van a activar la cuenta directamente en sus oficinas, que también aquí abajo te va a dejar la dirección. Y ahí vas a cargar la última hoja donde sale la firma tuya del contrato que vas a firmar en esta plataforma. Ahí vas a cargar esa hoja del contrato. Luego tenemos lo que son los documentos que vienen siendo certificados antecedentes penales, que esto lo vas a poder sacar directamente en la página de registro civil. Tenemos también lo que son el permiso de circulación del vehículo, licencia de conducir chilena, hoja de vida de conductor que también sale reflejado en el registro civil. Es muy sencillo sacar estos documentos. Cédula de identidad trasera y cédula de identidad delantera. Seguro obligatorio que todos estos papeles, obviamente si tienes un vehículo ya sea arrendado o tuyo, tienes que tener todos estos documentos al día. Y revisión técnica y padrón del vehículo, que en una oportunidad les dije que es como es el título de propiedad del vehículo. Aquí donde dice documentos del vehículo, ya ahí en esa parte dice rechazado porque en realidad no hay más documentos al cual cargar. Ahí yo lo que coloqué, extensión de la definitiva, como yo tengo mi carnet vencido. Aconte eso, pero no era necesario, así que no me sale reflejado. Y bueno, ya con esto, pueden ver que estos son todos los requisitos. Es muy sencillo obtenerlos. Yo creo que lo más difícil, obviamente, que tienes que tener sí o sí es tu carnet de identidad chilena y obviamente la licencia de conducir chilena también vigente. Ya lo demás es sumamente sencillo de sacar vía web, ya sean los antecedentes penales, la hoja de vida del conductor y los demás documentos que obviamente los tienes que tener, que son los certificados y todas estas cuestiones que es obligatorio tener a la hora de que quieras andar en la calle con tu vehículo. Son los papeles día a diario. Ya una vez que tengas estos papeles cargados, obviamente te van a activar tu cuenta, vas a tener que retirar obviamente tu polera, tu bolso y ya vas a poder trabajar con dicha aplicación. Y bueno, una vez que cargues todos estos documentos al sistema, estás listo, ya vas a poder ingresar a la plataforma fácilmente y ya vas a poder conectarte ya sea como Picker, como Booster o como Picker Booster. Los documentos como Picker solamente se ve la identidad y los datos personales que vimos en la primera parte. Solamente te piden estos documentos de vehículo, obviamente, cuando vas a trabajar de Booster o de Booster Picker. Y bueno, espero que les haya servido mucho esta información. Ha sido un video súper corto, solamente para explicarles lo que son los requisitos que necesitamos para trabajar en esta aplicación. Y bueno, una vez recordarles que si tienes más dudas, me puedes escribir por acá en la parte de abajo en los comentarios o simplemente escribiéndome aquí en mi Instagram personal, que siempre estoy respondiendo a todas tus dudas. Y bueno, obviamente no olvides suscribirte aquí en el botón rojo, darle a la campanita para que cada vez que llamo tu nuevo video, seas el primero en notificarte y así no te pierdas ninguno. Y obviamente darle like a este video para que YouTube pueda recomendarlo a muchas más personas y así podemos ayudar a esta pequeña comunidad que va creciendo poco a poco. Así que bueno, chau chau. Esto ha sido todo por hoy y será hasta un nuevo video. Chau chau. 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 Chau chau.